7 de la mañana con 30 minutos amigos muy buenos días bienvenidos a puntos de vista como cada mañana estamos acá dispuesto a llevarles a ustedes información hoy bien importante con este invitado que tenemos le recordamos que ustedes pueden conectarse con nosotros arroba noticias canal y también en el estado de aragua 3 de clase 91.5 fm y también en latina 102.1 fm en guarenas y guatire todos han conectado a esta hora su señal para la conversación con benjamín rauceo candidato presidencial por el partido de la confederación nacional democrática el partido con de buenos días gracias por estar con nosotros buenos días y muy agradecido por esta invitación a puntos de vistas porque es importante que tengamos varios puntos de vista para sacar conclusiones precisamente por eso se llama nuestro espacio y queremos saber cuál es el punto de vista de benjamín rauceo del tema político que vive el país en este momento el tema político en este momento está bien agitado hay muchas corrientes hay varios candidatos y es bueno que en un país donde se produce un hecho tan importante como es la oportunidad de dirimir nuestras propias diferencias a través del voto el 28 de julio es bien interesante que muchos candidatos recorran el país vayan a distintos programas creo que la gente debe tener mucha información sobre lo que va a hacer cada candidato en caso de llegar a la presidencia usted porque decide presentar su nombre cuál es el planteamiento de benjamín rauceo el político el abogado el humorista también que en su momento la persona lo conocieron de esa manera para llegar a ser presidente de la república si una de las cosas buenas que que tuve mi personaje que hasta el año pasado lo interpreté durante 40 años el conde del huacharo que me permitió recorrer todo el país y venezuela conoce al conde del huacharo y ahora el conde del huacharo que es mi aliado está presentándole al país a benjamín rauceo que a su vez le presenta a los venezolanos una visión de país distinta una visión que propone pasar la página del enfrentamiento cambiar el odio por el abrazo al reencuentro de los venezolanos y conocer la venezuela profunda tal como la he conocido en este último año que estamos trabajando escuchando a la gente nos ha permitido tener un plan de todos este proyecto no es el proyecto de benjamín el proyecto de todos porque escuchamos a la gente cuáles son sus sueños anhelos y esperanza y entiendo y lo entendí así que la gente el 80 por ciento está cansado de la confrontación no quiere nada ni con un bloque ni con otro y quiere escuchar otra cosa y yo creo que ese es el momento que agarró benjamín rauceo para hacer una propuesta de futuro y de avanzada estos dos bloques que usted llama en la plataforma militar democrática y el partido selectorio de venezuela han sido los que lideran de alguna manera las encuestas su nombre aparece un poco más abajo porque persistir una vez más porque también fue candidato en la oportunidad pasada si en efecto los dos bloques en pugna que están actualmente liderando la encuesta de aquí al 28 pueden pasar muchas cosas de hecho recientemente en francia fue un resultado que fue contra todo pronóstico ya mucha gente estaba celebrando y muchos de estos bloques ya ellos se creen ganadores uno utilizando el ventajismo del gobierno que les permite la movilización gobierna y el otro grupo haciendo alarde de los recursos que tienen para movilizar yo creo que no puede rendirte porque otros estén más arriba de ti estamos un tercer lugar muy sólido y este tercer lugar está lleno de gente que piensa como yo que piensa distinto no estuvieran conmigo si estuvieran con ellos pero yo sí creo que venezuela necesita escuchar todas las alternativas y que sean los venezolanos ese día en ese momento cuando están solo frente a la a la máquina de votación que ellos decidan el 29 de julio luego las elecciones luego el 28 el presidente llamado a que se retome el diálogo con eeuu es necesario esperar ese momento pudiera retomarse y en caso de que usted llegue a ser presidente de la república que pasa el 29 de julio yo creo que todos los diálogos de hecho yo hice un una carta a todos los candidatos de un cambio en paz por venezuela donde yo planteo que las reglas deben estar antes del 28 de julio porque el 28 de julio el que salga presidente debe ser reconocido dentro y fuera del país porque va a gobernar para todos los venezolanos y ya venezuela pasaría a entrar al concierto del comercio internacional porque todavía hay muchas sombras y dudas sobre la legitimidad del presidente maduro me parece que todos los acuerdos para llevar una relación sana entre venezuela y los demás países son importantes yo creo que no es necesario llegar al 30 al perdón al 28 de julio para llegar a los acuerdos ni con eeuu ni entre nosotros yo le he dicho a los demás candidatos que llevemos una campaña sin desprestigio que la campaña sea con proyectos y lamentablemente los dos bloques que usted dice que están en en encabezando la encuesta o sea no el venezolano no les cree porque dicen una cosa que vamos a respetar al que gane y vamos a respetar al que pierde pero entonces en el fragor de la campaña se ofenden y se dicen cosas y la gente está viendo muchos bailes muchas caravanas pero no ve propuestas no hemos escuchado ninguna propuesta ni del candidato del oficialismo que ofrece continuidad ni del candidato de los partidos tradicionales porque benjamín re usted ofrece su nombre como una tercera alternativa y no se une a uno de estos sectores porque los que pensamos diferente fíjate tuvo una cosa bien interesante y contradictorio la mayoría de la gente que se dice demócrata critica y no y incluso hasta de manera peyorativa a las personas que pensamos diferentes lo que pensamos diferente lo que pensamos que hay una venezuela que se puede trabajar juntos una venezuela de progreso con reglas claras donde haya mucha inversión donde la gente pueda resolver su problema esa es la venezuela que yo pienso nosotros tenemos derecho a vestir nuestra propia camiseta y jugar el partido democrático con nuestra propia franela ahora usted es empresario a benjamín reducido se le conocen múltiples emprendimientos y no de ahorita sino hace muchísimos años atrás cómo trabajar en materia económica del país materia económica aquí lo que hay que hacer aquí hay dos cosas inmediatamente que lo primero que dice la gente pero qué es lo primero que hay que hacer hay que hacer muchas cosas porque el problema de venezuela es transcomplejo por lo tanto necesita una transdisciplinariedad que requiere la participación de mucha gente sin embargo yo creo que el primer paso que debe hacer una gente que llegue con ganas de solucionar el problema económico que es el que le mueve a la gente para que la gente quiera resolver el problema económico es decretar una emergencia social que permita atender a todos esos hermanos que se nos están muriendo de hambre en los barrios en los pueblos y se está muriendo también en las puertas de los hospitales por falta de atención en salud y la otra parte que hay que declarar es una de emergencia productiva si no hay producción no va a haber generación de empleo no puede haber generación de empleo si las empresas no se ven que tengan reglas claras una vez que tú tienes el aparato productivo que puede ser aparte abriendo el sistema de crédito desde la tarjeta de crédito crédito a la pequeña mediana industria el crédito lo que mueve los países para eso también necesitamos energía eléctrica tenemos que estabilizar eso es entraría dentro del plan de emergencia productiva tenemos que hacer una pausa a regreso seguimos conversando con benjamín raúceo candidato presidencial por el partido de la confederación nacional democrática esto es puntos de vista amigos ya venimos